La nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, se celebra en Madrid desde este miércoles 19 al 23 de enero y en ella Marchena será una de las participantes dentro del stand de Diputación de Sevilla. El ente supramunicipal lleva varias propuestas para mostrar en esta feria, agrupándose en tres contenidos. El Camino Benedictino, los Caminos a Guadalupe y la Orden de Malta en la provincia de Sevilla. El presidente de Diputación, Rodríguez Villalobos, afirma que son tres opciones para recorrer diferentes rutas por la provincia llenas de cultura y disfrutar de los paisajes, el patrimonio y la gastronomía del territorio. De esta manera, los municipios de la provincia tendrán un gran protagonismo en FITUR. Concretamente 50 serán los que tendrán la oportunidad de exponer sus innovaciones al sector profesional de la industria turística, entre ellos Marchena. Y de nuevo, esta edición se volverá a retransmitir por streaming, a través del canal de YouTube de Turismo de la provincia, donde podremos ver a tiempo real cada una de las propuestas presentadas ante el público por cada pueblo. En el caso de Marchena, un vídeo promocional sobre nuestra riqueza monumental y gastronómica. En el ámbito turístico, Villalobos declara que 2021 ha sido un año con luces y sombras, sobre todo en este último mes de diciembre a causa de la pandemia para los municipios de Sevilla. Aunque afirma que los datos hasta noviembre fueron muy positivos, en lo que se refiere a la recuperación tras un año, como fue el 2020. Desastroso para el sector. A pesar de todo, Rodríguez Villalobos se centra en la declaración del Comité de Expertos de la Organización Mundial de Turismo, que vaticinan un repunte de los viajes a partir del segundo semestre del año, aunque eso dependerá de la pandemia, afirma. El presidente de la Diputación se muestra positivo ante este 2022, manifestando que Sevilla vuelve con fuerza a la primera cita anual del sector turístico mundial, con la esperanza de que este año 2022 sea el de la definitiva recuperación de esta actividad económica tan estratégica para nuestra provincia.